Muy buenos días, mi nombre es María Josina Coz de Sotz, nuera del hermano Pastor Agapito de esta amada iglesia. Hace unos meses que Dios me mostraba un sueño de una persona, de un hermano conocido, pues algunas veces venía a la iglesia, pero luego se descartó. Dios me dio un sueño, un sueño que el hermano se encontraba muy triste, que el hermano se encontraba llorando. Entonces yo comenté el sueño a nuestro hermano Pastor y a los hermanos de la iglesia, que hay que ir a visitar al hermano porque no sabemos de él, si estaba enfermo o qué le habrá pasado. Y decidimos pues irnos todos reunidos pues a buscar al hermano. No conocíamos su casa, por cierto, solo sabíamos su entrada. Y fuimos a ver al hermano de sorpresa porque él tampoco sabía de nosotros. Al llegar pues realmente el sueño era una realidad. El hermano estaba sentado sobre sus costales de maíz, llorando, triste, y se alegró al vernos. Se puso alegre, se puso feliz, pues nos invitó a entrar y nos pusimos a orar, a derramar nuestro corazón delante de Dios. Pues Dios hizo una obra muy especial en la vida del hermano. Hasta hoy pues estamos ahí convocándonos con él, orando, luchando, y escuchó a una familia que nosotros llegábamos con él, pues a Dios gracias. La familia llegó. No teníamos tanto espacio, con puras candelas. Ahí pues orábamos, clamábamos al Señor, hacíamos servicio. Entonces Dios tocó el corazón de otro de sus hijos y nos dijo, ven allá. Allá, papá, pueden ustedes hacer servicio. Les voy a colocar un foco y hagan servicio ahí para que no se mueran. A Dios gracias, Dios nos está abriendo puertas. Ahí estamos haciendo los servicios. Ya con ese que estamos escuchando la palabra de Dios, dijeron a familia, pues uno de ellos ya se convocó a lo que es espiritualmente hablando, pues en la obra de Dios ya llegó al servicio, ya escuchó la palabra del Señor, ya Dios está tocando su corazón, ya va llegando otro de sus hijos, pues ya son dos familias. Al escuchar otra hermana, triste su corazón, dijo la hermana, que nos impide a nosotros también buscar de Dios, pues también lo vamos a hacer, nos vamos a ir. Y como que a través del sueño y a través de la historia del hermano, pues hay familias que están acudiendo al llamado de Dios. Yo lo que puedo sentir es que Dios está haciendo una obra maravillosa, no solamente por una persona, por un hermano, que realmente le entregó a Cristo su corazón. Y ahora le ha abierto la puerta de su casa, no solo de su casa, de su corazón. Y las demás familias también le están abriendo su corazón al Señor, en la cual pues hoy ya no es una familia, empezamos por una, ahora ya somos cuatro familias que se están uniendo a esa casa de oración. Y yo le invito a usted, que sea parte de la historia del hermano Eulalio, para que hermano Eulalio diga, si Dios realmente me ha respaldado, para que él diga, si realmente Dios un día me prometió y hoy lo está cumpliendo. Pero cómo se puede hacer realidad, sin que nosotros tampoco aportemos, ayudemos al hermano, quizás no es gran cosa, pero lo poco que Dios toca en nuestro corazón, hagamos que esa obra se haga grande, y que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Gracias.